Al hablar de tradiciones y cultura y nuestras danzas típicas, lo primero que pensamos es en esas matronas, en esas mujeres fuertes, grandiosas como Miss Galgal, como Miss Elvia Davis y muchas otras que han desarrollado las danzas, que lo sacaron de simplemente la cocina de la casa y lo convirtieron en grandes valets y cosas para mostrar. Pero en el día de hoy vamos a mostrar a una mujer que sin ser raizal ha logrado influenciar y sacar adelante grupos de danza que muestran nuestro folclor, que muestran nuestras tradiciones y han logrado participar en otros lugares en el mundo donde mostramos nuestras danzas con unos pequeños toques adicionales que le dan esa elegancia a nuestro folclor. Ella es Concept Sound de Cristo directamente desde Brasil. Vamos. ¡Papá! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! Esto está terrible, ¿verdad? No, tampoco así. Por ahí comenzamos. Por ahí se empieza. ¿Cómo estás? Por ahí empiezo. Claro. Ah, ya oyeron, no está tan terrible. ¡Konse! ¡Qué gusto verte! ¡Ay, salve! ¡Me salve! El placer que tengo de conversar contigo. Y dije, ¿qué tal? ¡Konse, quiero hablar contigo! ¿Qué haces ahora? ¿Y les habla? Soy persistente. Ahora no, ahora no. Y aquí me viene, me viene a correr en el colegio, ¿no? ¡Konse, mira! Yo entré aquí con mis pasecitos de terrible samba y da vergüenza porque sé que estoy hablando con una mujer que, además de es brasilera, es una profesional en el tema de las danzas. ¡Konse, ¿de dónde surge todo esto? Salvo a que me acuerdo bien, mi mamá decía que yo aprendí a bailar antes de caminar. Porque en Brasil, en Brasil, acostumbra a coger los niños pequeñitos y se coloca aquí en la barriga y le va agopiando en la espalda. ¡Ay, qué linda! Mi abuelo era dibujante, familia de artistas, gracias a Dios. ¿Tu papá influyó entonces en...? Sí. ¿Cómo fueron esos inicios? Mi mamá y mi papá influenciaron mucho, yo era muy activa y mi mamá me colocaba en muchas actividades y había ahí una ONG en Brasil que se llama Hora de Crianza, o sea, Hora del Niño, que fue fundada por Eduardo Ribeiro Costa. Entonces mi formación hacia adelante, después de las manos de mis padres, yo debo a esta fundación que ya va a cumplir, ya cumplió 78 años, cumplió el año pasado. Llegué a Colombia porque la idea no era quedarme en Colombia, tampoco quedarme en San Andrés. Yo quedé sabiendo de San Andrés, yo vivía en Perú, cuando unos amigos hablando, yo decía, tengo que ir para Estados Unidos. Sí, pero si tú vas caminando, si puedes, en el Caribe, pasa por una isla que se llama San Andrés, una tipera de San Andrés, providencia de Santa Catalina, que tiene algo diferente. Es lo que tú estás buscando, porque mi historia era buscar lo que había de la cultura negra, que en esa época no se tenía la famosa palabra que utiliza ahora, afro, porque tengo una pelea con esta palabra. Vengo a San Andrés para una Semana Santa, del 80, y quedé. Y le digo que yo tenía mi cosa, no era quedarme aquí, porque yo estaba yendo para la Universidad de Santa Cruz en California. Y yo iba a estudiar, tenía todo organizado. Eso fue un giro enorme, o sea, de irme, de venir con todo organizado para irte a Estados Unidos y terminar quedándote aquí. Aquí. Entonces, venía para acá para devolverme a Bogotá, y en Bogotá ya viajare. Entonces, sí, la gente de Estados Unidos, la amiga mía, me escribía, la persona que me había conseguido todo, decía, oiga, usted cuando viene, no sé qué, yo decía, ya, Bruno, no se preocupe, ya. Ya casi, ya casi, en Bogotá me escribía, no, ya voy, no se preocupe, y fui quedando, porque empecé a involucrarme con la historia de San Andrés. Aquí ya la historia la gente conoce, porque aquí conozco a mi gran matrona, mi madre del alma, mi segunda madre, Miss Galgak. Yes, ma'am. Ella, Miss Végencia Juez, viví en la casa de ella. Sí. Conocí a Elvia Davis, conozco, conocí a Miss Ayoni Dupis, que es la bisabuela de mis hijos. Y una visita, que se supone que era de una semana, terminó siendo una experiencia tan bonita, porque llegas a conocer a las mujeres que se dedicaban al tema de enseñar arte, las danzas tradicionales, y pues traes tus saberes y todo tu conocimiento, y a impregnarte con todo lo de acá. Bueno, por cierto, por ahí dicen que usted es bien regañona, ¿es cierto? Eh, sí, soy, porque si yo no hubiera sido regañona, si mi mamá no hubiera sido regañona conmigo, yo no hubiera dado mi primer paso, no hubiera aprendido a gatear ni a caminar. Hay que ser estricto. Hay que ser estricto, en algún momento. Para mí es un honor tan enorme haberte tenido en nuestro programa, en esta sección de Our People, o Nuestra Gente, en donde les mostramos, les damos a conocer a esas personas que vienen haciendo un trabajo tan enorme para mostrar nuestra cultura, para desarrollar muchas cosas en esta isla, y Conce, tú eres una de ellas, gracias por el trabajo. Que quede claro, ninguno de mis muchachos sabe nada de Brasil, conoce por qué fueron allá, pero no sabe nada de danza brasilera. Exactamente, puro folclor local y técnica. Danza tradicional con la buena. En mi casa yo como fritas, rondón, claro, una vez por semana hay que comer. Entonces, digamos, señores, hay una diferencia entre tradicional, típico y conocer. ¿Qué es típico en San Andrés? ¿Qué es tradicional en San Andrés? Y dejo la pregunta. Beijo, beijo. Beijo, beijos. Chao, chao. Esto es nuestra gente. Chao.